Le comentaba, uno de los personajes que el día de ayer generó la rechifra, el abucheo, el malestar, la crítica, fue este que vemos en pantalla, a Eviel Pérez Magaña, ex diputado del PRI, ex presidente municipal de Tustepec por el PRI, ex diputado federal por el PRI, ex secretario de obras públicas en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, ex candidato al gobierno del estado por el PRI, y también fue senador por el partido revolucionario institucional, y tuvo también el cargo de secretario de Cedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto, vaya, de estirpe priista, hoy pues ha sido ya cobijado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional a través de Claudia Sheinbaum, fue reclutado por el mismo gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, quien en el pasado acusó al mismo Eviel Pérez Magaña de haber recibido 500 millones de pesos para operar la campaña en la que fue candidato a gobernador. 500 millones de pesos que habrían sido recortados del financiamiento de programas sociales en Oaxaca. De eso, desgraciadamente, de esto ya nos acuerda Salomón Jara, el día de ayer hubo fotografías que retrataban el momento en que recibía a Eviel Pérez Magaña con un muy fuerte abrazo y una sonrisa de oreja a oreja, y ahí tenemos para que no se le olvide al gobernador del estado que llegó pronunciándose en contra del PRI, del PAN y el PRD, esta publicación de cómo en el 2010, bueno, pues ahí está, acusó al mismo Ulises Ruiz de haber desviado 500 millones de pesos en programas sociales para la campaña de Eviel Pérez Magaña. Y de esto, desgraciadamente, no se acuerda el gobernador del estado, Salomón Jara, que con esta imagen podemos establecer el 7 de marzo, Eviel Pérez Magaña llegó al Palacio de Gobierno y fue recibido por Salomón Jara. Y el 23 de septiembre, el día del 23, 24 de septiembre ayer, de esta manera fue recibido en el auditorio por el propio gobernador. Pues ahí está el primor oaxaqueño, lo que muchos condenan es cómo el partido Morena ha hecho a un lado a los fundadores, a los militantes de pie, aquellos que en campaña se esforzaron y mucho para consolidar la cuarta transformación en el estado y en el país, donde están aquellos activistas que se les veía caminar de sol a sol por la geografía oaxaqueña, llevando el periódico Regeneración para tratar de minar en el ánimo de la población a votar por una expresión partidista distinta, en este caso Morena. Bueno, pues todos ellos, así lo precisan estas imágenes, han sido desechados, han sido desplazados, y aquellos priistas de cuestionable labor al frente de los cargos públicos, hoy están siendo rescatados e incluso protegidos por el mismo Morena. Es decir, esa mafia del poder que en alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador criticó y mucho, hoy está siendo rebautizada, está siendo reciclada, y la prueba más evidente que podemos tener frente a nuestros ojos es a Abiel Pérez Magaña, que el día de ayer se llevó la rechifla, se llevó la crítica, la resonancia del recinto, como lo es el Auditorio de la Guetza, por parte de una gran mayoría de morenistas, que no les cayó bien de cómo fue presentado.